Coincidencia del destino o suerte delictiva, pero en esta ocasión capaz que los propios pillos se sorprendieron que sus blancos fueron dos servidores policiales que llevaban su equipo de dotación. A los uniformados que salían con el pase de Santo Domingo a la ciudad de Esmeraldas, les cerraron la vía con armas de grueso calibre. En la vía Quevedo habían sido víctimas de asalto y error por parte de sujetos, específicamente seis sujetos que con armas largas habían procedido a interceptarlas. No solo les quitaron el equipo de dotación, sino que los llevaron a un lugar con los ojos vendados, donde estuvieron retenidos en contra de su voluntad por varias horas. Uno de los policías logró romper las ataduras, auxilió a su compañero y avisó de la novedad al EQ911 en busca de ayuda. Les habían interceptado en un automóvil y también con la participación de una furgoneta, en la cual se habían dejado cuatro sujetos más. Equipos especiales de la policía trabajaron en el caso. Los seguimientos permitieron llegar hasta la cooperativa Juan Elogio, en el sector de La Matilde, en la ciudad de Santo Domingo, donde en una vivienda abandonada encontraron dos armas de fuego tipo pistola de dotación policial, dos alimentadoras, cuatro chalecos antibalas, siete prendas policiales entre calzado y vestimenta. Lastimosamente, uno mismo, como servidor policial, tenemos que trasladar nuestra arma de dotación, obviamente, hasta nuestra nueva unidad de destino. El operativo no dejó detenidos, pero lo más importante, lograron recuperar la logística policial, sobre todo las armas de fuego, de gran demanda en el mercado delictivo, informó Iván Casamen.